La actitud de la ministra y del Gobierno está a día de hoy más alineado con unos intereses que nos atentan directamente. Y yo creo que es el momento de reconsiderar postura en el Gobierno de España. Hay valencianos, el ministro Avalos, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno de España, debería estar también interesado en que haya un acuerdo. Porque además, esto es una cosa más allá del partidismo. Esto es una cuestión, efectivamente, de unión de intereses que queremos que sean compatibles. Yo no voy a negar una evidencia, y es que estamos ante una amenaza cierta de que tengamos un peligro en nuestro trasvase y, por tanto, en los intereses de los regantes del sur de Alicante. Pero creo que con ese paquete completo de medidas donde nos implicamos activamente la Generalitat para ser un colaborador necesario, un inversor necesario, Yo creo que con todo ese paquete, porque nosotros no estamos hablando de las cosas de manera independiente, somos conscientes de que se tiene que hablar del conjunto de las aportaciones propias de la reutilización del agua desalada y, a la vez, del agua del trasvase. Y todo unido a hacer un paquete acordado también con los regantes, porque aquí parecen los regantes como un actor secundario. Diría más el abastecimiento, por ejemplo, parece un actor secundario. Nadie se acuerda de que este trasvase también es de abastecimiento humano. Lo que exigimos es que el Gobierno de España escuche, porque hasta ahora, a pesar de las numerosas propuestas, no estamos teniendo una reciprocidad, no estamos teniendo una actitud colaborativa del Gobierno de España y eso nos preocupa y lo denunciamos abiertamente. Gracias.